Cris, platz, platz, cris Cris, cris, cris Cris, Blogs, Novarek Cris, stab pur, stab Cris, stab Cris, stab Cris, stab El submarino no viene... ¡Hala! 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 ¡Muy bien he enseñado eso! La semana que viene la vieja, no, viene, viene. O sea, mañana viene. Yo tengo un video de miedo, ¿no? ¡Muy bien, Robert!